Celebrando el Día de las Madres, junto con todas las madres aquí, artesanas, de hoteles, de restaurantes, y todo haciendo un día muy hermoso, recibiendo todo lo que es la positividad, ¿verdad? Y esperando que todo esto culmine en la Santa Paz. Estamos tratando de compartir entre las otras mamás aquí en el TEN. Sabemos que el Día de las Madres es todos los días, porque el rol que nos toca vivir a nosotras las mujeres en esta Nicaragua bendita es de seguir construyendo, ¿verdad? Unos hijos con valores humanos, con valores de amor, con valores de respeto. Celebrando con las Madres del sector turismo, Madres que trabajan con nosotros en actividades de recreación, como las tertulias leonesas, Madres empresarias, dueñas de sus diferentes negocios que trabajan en turismo, Madres de las instituciones, Madres de la Delegación de Intur León. Esta pequeña actividad la hemos organizado con mucho amor el equipo de la Delegación de León para que el día de hoy puedan disfrutar, bailar y pasar un rato agradable en familia, como Intur. ¡Gracias!